Música Reaparece Luis Miguel y aseguran que más guapo y delgado que nunca. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que el cantante Luis Miguel sorprendió al reaparecer en redes sociales. Y a vista de muchos reapareció más delgado y con unos aires de galán que le favorece. El llamado Sol de México reapareció en redes sociales gracias a fanáticos que han compartido sus encuentros con el artista. En varias imágenes se puede ver a Luis Miguel acompañado de sus fans. En una de ellas por ejemplo aparece en una agencia de carros. En donde aseguran acudió a comprarse un Rolls Royce en Miami y ahí se ve acompañado de la gente de ventas. Muchos aseguraron que se le ve muy bien y un semblante muy saludable. En otras imágenes donde se muestra que está en un yate afirman que se ve mucho más delgado y rejuvenecido. Y otra imagen que compartió otro seguidor en donde se le ve sonriente y muy relajado. Sus seguidores se encuentran muy felices de saber nuevamente de Luis Miguel. Y saber aún más que se encuentra bien, recuperado y rejuvenecido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.